Bueno, ¿qué tal? Bienvenido a otro vídeo sobre SEO. Soy Jusotol Feu, consultor SEO y hoy vamos a hablar de las migraciones SEO. Básicamente, estaba hoy ejecutando una migración real del proyecto MoonLegend, donde se ha pasado de una tecnología más o menos propia, y si queréis un día me llamáis y hablamos de este más o menos propia, a Shopify. Entonces, es una migración donde hay un cambio de tecnología de un CMS de una agencia a Shopify. Entonces, el dominio se mantiene y lo único que cambia son los slugs. Como sabéis, en Shopify los slugs pasan a ser en categoría Collections, Productos, Paginas, Pages, y como consecuencia todas las URLs del site, si pasa de PrestaShop a Shopify, de WooCommerce a Shopify, siempre van a cambiar. Entonces, si se mantiene el dominio, suelen ser migraciones sencillas. Después hay otro tipo de migraciones que entramos en detalle en el curso de migración SEO, que te voy a dejar aquí, que lo imparte Eva en Visitaton Academy. Pero hoy sí que quería entrar en detalle y de forma muy transparente y clara, cómo es la realidad de una migración SEO de un e-commerce que ha pasado a Shopify. Entonces, aquí os voy a enseñar paso por paso todo el contexto. Entonces, el paso uno, ¿cuál sería? El primer paso es básicamente cerrar una fecha de día de migración, que en este caso fue ayer, que hubo algunos contratiempos, pero está siendo hoy, y han publicado esta mañana la web. Entonces, una vez que se ha publicado y se ha hecho el cambio de DNS del dominio apuntando a Shopify, ¿qué es lo que sucede? Que la web, que a día de hoy es esta, que ahora ya está en Shopify, como podéis ver, pues aquí tenemos la home, esto es el apartado de collections, tenemos ficha de producto, etc. Y ya está toda, es visible y está toda montada. Pero, ¿qué sucede? Que todo el tráfico que tenemos en Search Console, y ahora lo vais a ver, todas esas URLs que ya tenían tráfico, actualmente darán un error 404. ¿Por qué? Y aquí, de momento, no lo estamos viendo a corto plazo el impacto de la caída de clics, pero sí que, si ahora ya me voy, por ejemplo, a Páginas, y empiezo a hacer algunas redirecciones, entonces voy a buscar, a ver, por ejemplo esta. ¿Veis? Aquí acaba de suceder. Si os habéis dado cuenta, esto es la extensión Redirect Path, y ha ejecutado esta redirección 301. ¿Vale? Entonces Google no tendrá ningún problema porque va a encontrar esta redirección. Pero, si no ponemos redirecciones 301, Google se va a encontrar con errores 404. Dejarme poneros un ejemplo de algún error 404 que tenga. A ver, vale. Por ejemplo, esta URL, ¿vale? Que la vamos a buscar ahora en Search Console, para que lo entendáis. Página. Esta URL, actualmente nos ha aportado todo este tráfico, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? Como ha cambiado el Slug en el Shopify, y ahora no es esta URL el blog, sino que esta URL, pues, fair, rock, drop, vamos a buscar. Vamos a buscar esto en el Shopify, a ver si está. Y de esta forma vais a ver un ejemplo real y práctico. Esta URL, no la redireccionamos. Google va a dejar de encontrarla. Va a detectar que tiene un error 404, y obviamente nos va a dejar de aportar tráfico para Rocker Zapatillas, ¿sí? Entonces, si ahora voy a... Tengo curiosidad, ¿eh? Vamos a verlo. Si ahora me voy a Rocker Zapatillas en las SERPs, esta URL, fijaros. Titi, 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 zapato feroz. A ver, MomLegend. Me ponía que estábamos en posición 6, pero veo que ya no aparecemos. Mira, fijaros, MomLegend, estamos aquí. Entonces, cuando yo abro esta URL, es un 404. Entonces, Google, ¿qué va a hacer? Va a sacarnos de las SERPs y, por ende, este tráfico y estas inversiones que estábamos consiguiendo pasan a ser cero. ¿Cómo hacemos para que esto no suceda? Pues vamos a buscar actualmente en el Shopify este artículo, ¿vale? Entonces, este artículo, lo más seguro, sí se ha traspasado. Y esta es la primera incógnita, que es el trabajo que hacemos los SEOs cuando hacemos, y está haciendo las redirecciones. Cuando hacemos todo el mapeo de URLs. Ahora lo que voy a hacer es encontrar en el Shopify que esté esta página. Entonces, aquí el apartado de, era un artículo de blog. El apartado de tienda. Perdón, me había quedado clavado. Tienda. Hoy he dormido poco. Blog. Y aquí en blog voy a ir a buscar este artículo. Fijaros, no aparece. Entonces, puede ser, fijaros, aquí está. Ya lo tenemos. Y va a decir, puede ser que no esté. Entonces, si no está, aquí se tiene que levantar la mano. Obviamente, tendríamos un mes, más o menos, mínimo, para crear este contenido que teníamos en la web anterior. Y esto, lo ideal, en la teoría, es que se haga antes de la migración. Es decir, que antes de la migración, la web en reproducción, esté todo. Pero a veces, experiencia propia, pasa de que el cliente se deja de migrar a alguna tipología de contenidos. Pensar que una cosa es la migración de web, que es fichas de producto, categorías, clientes, pedidos, artículos de blog. Toda la información que se traslada en CMS a otro. Y otro tema es la migración SEO, que básicamente consiste en esto. Entonces, esta URL, que actualmente está aquí, es la que respondía a la intención de búsqueda. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos a la herramienta de redirección, de Shopify. Voy a crear una redirección, que obviamente esto se puede hacer de forma masiva. Esta es la URL que yo quiero que se redireccione. Acordaros, y esta es la que actualmente tengo, un error 404 que me ha aportado a tráfico. Entonces la pongo aquí, guardar redirección, crear otro. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es ir a comprobar que se haya ejecutado. Le voy aquí, le doy, hay un 301. De esta forma, no pierdo el tráfico orgánico. ¿Se entiende? Entonces, esto lo hacemos de forma masiva. ¿Cuál es la operativa? La operativa es, primero de todo, nos exportamos en Search Console a poder ser los últimos 16 meses. Para tener toda la información de más de mil páginas de límite, porque Google, cuando tú te quieres exportar 16 meses de información de todas las páginas que tienen tráfico, te deja solo hasta mil. Entonces, aquí lo hacemos con Screaming Frog, podemos hacerlo también con Looker Studio. Nos exportamos todas las páginas que tengan información. Y estas páginas nos las llevamos a una plantilla, ¿vale? Que la plantilla, también lo mismo, está en el curso de Visibilidad on Academy. Tenemos, pues, lo que comentamos. Esto lo vemos en el curso, ¿eh? Pues, todos los datos básicos, fases de la migración, plantilla y mapa de redirecciones. Y, por ejemplo, en el caso de Shopify, tenemos una plantilla que yo ahora lo estaba usando para ModLegend para ir haciendo las migraciones de forma más rápida y sencilla. Entonces, ¿de forma masiva cómo lo hacemos? Pues, lo vamos a hacer de forma práctica. Aquí yo tengo todas las URLs. Las he segmentado por blog, categorías y marcas. Y, por ejemplo, yo ahora lo que había hecho era, supongamos que quiero hacer, para que entendáis el concepto, ¿eh? Estas de aquí, ¿vale? Entonces, yo me voy a la sección de, en este caso era marcas, ¿vale? Fijaros, aquí habían, yo que sé, G3, ¿vale? Que esta es G3. Copiar dirección del enlace. Me voy aquí. Le voy a meter aquí. Esta es la URL buena, ¿sí? Entonces, me voy aquí. Bueno, esto es lo que voy a hacer para que sea fácil, ¿vale? Picture, vamos a otra. A ver si esto es la P. A ver si la tienen aún. ¿Vale? Aún la tenemos. Ya entendéis el concepto. Esto se llama mapeo de URL. Lo pongo aquí. Siempre, ya veis que voy sacándoles look. Bueno, perdón, el dominio. Montura. Vamos a la M. Y esto es así. Entonces, obviamente, hay mil formas de hacerlo. ¿Veis? Mammoth, Miller y no hay montura. Entonces, como no hay montura, perdón, no lo puedo hacer. Y esto, a clientes le tiene que decir. Ya veis que tampoco me ha aportado tanto tráfico, ¿eh? Pero es importante que lo que creo que entendáis es la operativa. O sea, Hundui, pues es esta. Copiar dirección de enlace, ¿vale? Y aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Vale? Y obviamente esto se tiene que escalar a todo el listado. Y aquí, pues, puedo priorizar, ¿vale? Pues las que tenían tráfico, si quieres simplificarlo. Y después, las que tenían más impresiones. Pues aquí lo que voy a hacer es, ¿vale? Hago un filtro. Todo lo que no esté vacío. Estas son las brands. Entonces, me voy a esta herramienta. Redirect From. Esto me voy a cargar. Aquí le pongo Redirect From. Todas estas URLs. Slug de la nueva. Son estas. ¿Vale? Y ahora, cuando nos vamos a Shopify. A ver dónde tenía Shopify. Aquí. Fijaros. Aquí me dice importar. Me saco la plantilla. Ejemplo de plantilla. Se os queda descargada. La voy a poner aquí en pantalla ahora. Me voy a mostrar de nuevo. Y aquí ya lo tengo. ¿Veis? Y aquí lo que voy a hacer ahora es, con esta plantilla que ya tengo preparada. Que me está haciendo, básicamente me está haciendo los concatenars y todo. Ya me monta los redirects. Entonces, me voy a ese Excel. Esto al final es como si fuese el HT Access, ¿vale? Que es como si suelen subir las redirecciones a un server. Esto lo guardo. El archivo. Guardar. Esto sería branch2, porque antes también lo he hecho. Cierro. Me voy otra vez a Shopify. Agregar archivo. Branch2 lo tengo aquí. Subir archivo. Entonces, lo que acabo de hacer es hacer un volcado de 12 redirecciones de forma masiva para no tener que ir una a una. Y como consecuencia, ejecutar una migración SEO mucho más rápida. Esto se trasladaría a 1000, 10.000, 20.000 URLs. Dependerá de la magnitud del proyecto. Recomendación. Priorizar primero las URLs que tienen tráfico. Es decir, pues si yo me voy a hacer esa migración. Priorizo todo lo que tenga de ZA. ¿Vale? Después, esto es clave, ¿vale? Esto es una extensión. Que esto lo vemos en el curso. Que es un limited sheets. Que lo que está haciendo es get the status code. Tiene el código de estado de esta URL. Y de esta forma, puedo hacer un control directo de esto. ¿Qué me gusta hacer a mí, por ejemplo? Pues, lo que me gusta hacer es todo, aquí en formato condicional, que contenga 400. Me lo pones en rojo. Perdón, he puesto 400. Lo pondré en 4. ¿Vale? Y de esta forma, ya está. Y ahora la priorización será, vale, de ZA. Pues, este blog, a veces tarda un pelín a actualizarse este código de estados. Pero, de esta forma, puedo hacer un control general de toda la web, de todas las URLs. Que esto básicamente es la exportación de, como te he comentado anteriormente, de Google Search Console. El histórico de datos. ¿Sí? Entonces, ahora que ya tengo todo esto, con esta herramienta lo que puedo hacer es el control. Pues, del blog. Vale, va. ¿Qué me falta del blog? Que es lo que os decía. Lo he segmentado por partes. De las categorías. Vale, va. ¿Qué me falta? Y de esta forma, en un periodo de 5 o 6 horas que nos pongamos a hacer todo esto, tenemos hecho la migración SEO. Y tenemos un control. Que esto es lo importante. Tenemos un panel de control de todas las redirecciones. Fase 2. Cuando hayamos hecho todo esto, no está de más revisar Google Search Console y estar muy, muy atentos a los logs. Porque en los logs, en la estadística de rastreo, podremos ver cómo van creciendo los errores 404. Es decir, en este caso, Mon Legend, de este host, los errores 404 irán creciendo y te irán saliendo aquí. Entonces, estos te los puedes exportar. Esto es importante. Lo cruzas con la API de Screaming Frog de Google Search Console y ya verás todo lo que tenga, 404 y que tenía tráfico. Todo esto lo vemos en el curso. Pero el objetivo del vídeo de hoy es, de forma transparente y real, la realidad de una migración SEO de un e-commerce. Que pasa de estar en una tecnología propia a un Shopify. Con las plantillas pertinentes para hacer redirecciones de forma masiva en Shopify, como lo tenéis aquí. Y si incluso quieres toda esta documentación, pídemelo en los comentarios o suscríbete a la membresía de Visibilidad Tone Academy, donde enseñamos cómo hacer esto y muchas otras más cosas sobre SEO, Google Ads y Google Analytics. Así que, lo dicho, espero que haya sido de mucha utilidad y cualquier duda sobre migraciones SEO estaré encantado de ayudarte. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazote, chao. Pues nada, has llegado al final. Entonces, estoy haciendo esta sección para recordarte que, si quieres seguir aprendiendo sobre SEO, ves a este vídeo de aquí y acordate de suscribirte para apoyarme en todos los vídeos y contenidos. Si tienes alguna duda sobre SEO, aprovecha los comentarios o escríbeme directamente para que haga más contenido sobre SEO para e-commerce. Chao.